¡Hola! Bienvenidos, vamos a disfrutar de los 5 mejores chistes que se han subido en enero del 2022. ¡Vamos allá! Hola. ¿Sabéis qué hace un perro con un taladro? ¡Ta, ladrando! ¿Qué hace una abeja en un gimnasio? Zumba. ¿Sabéis por qué las focas del circo miran siempre hacia arriba? Porque es donde están los focos. ¿Qué le dice un techo a otro? Techo de menos. ¿Para qué va una caja al gimnasio? Para hacerse caja fuerte. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.